Hola chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el momento que me estés viendo espero que estés muy, muy bien en compañía de tus seres queridos disfrutando de este video y de este tu canal, el Gato Chávez. Pues muy bien, como lo estás viendo en las imágenes y en el título del video, el día de hoy venimos al Parque La Mexicana. Sí, sí, como todos están pensando, otra vez. Pero este es un video, no de dron, sino prácticamente les voy a contar qué es lo que hay en este parque. La mayoría de mis videos han sido de las experiencias del vuelo del dron y pues nunca les he enseñado qué es lo que hay. ¿Solamente qué hay para volar dron? Pues no, hay bastantes cosas. Realmente es un lugar muy familiar, no tan deportivo, pero sí muy familiar. Pueden venir con sus perritos, con sus hijos, con sus hermanos, con su pareja, con sus abuelos, con toda la familia, con sus amigos. Y realmente es muy bonito este parque. La verdad es muy tranquilo. Hay diferentes cosas por hacer. Pero antes de empezar este video, te quiero invitar a suscribirte, darle like, compartir y seguirme en mis redes sociales que aparecen en esta parte de la pantalla. Y sin más que decir, vámonos con el video. Pues vamos a empezar diciendo que este parque abre desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ese es su horario. Prácticamente puedes venir a hacer ejercicio desde las 5 de la mañana. Después disfrutar de un día con tu familia, con tus amigos, como te comenté. Y posteriormente, pues a lo mejor a comer, desayunar o incluso hasta cenar si es que vienes en la noche. Te empezaré diciendo los primeros espacios que voy recorriendo. El primer espacio es un área de juegos donde pueden hacer distintas habilidades los niños. Está muy tranquilo. Tiene dos áreas muy amplias, muy grandes, que tienen columpios, que tienen pasamanos, que tienen escalinatas. Y hay unas resbaladías muy padres que tienen. Que obviamente al principio del día están bien y al mediodía están súper calientes porque son como de metal. Y sí ha de calentar bastante. Otra de las cosas que me maravilla, que bueno, ahorita que vengo muy temprano, pues hay muchos espacios donde sentarte. Estás recorriendo los pasillos, estás recorriendo el parque y hay infinidad de asientos donde sentarte de diferentes formas. Incluso te puedes sentar así en el pasto como yo. Una de las partes que me sorprende bastante es que tiene bebederos. Esos no funcionan creo que ahorita, pero pues antes, anteriormente tenían una vallita para que no lo pudieras usar. Pero ahorita ya están abiertos. Todavía no funcionan, pero ya están abiertos. Es una de las partes que te causa porque ya como corredor o como atleta ya no traes tu vasito, tu cilindro. Entonces puedes una rellenarlo y otra pues tomar de él. Otra de las partes, pues hay circuito de bicicletas. Pero si tú traes tu bicicleta, pues la puedes estacionar. Puedes venirte en bicicleta desde tu casa y después correr o disfrutar un paseo con tus amigos, con tu familia. Las dejas sin ningún problema porque aparte hay demasiada vigilancia en este parque. Entonces la dejas sin problema y te pones a caminar o hacer otra actividad. Otra de las partes muy chidas de este parque es que tiene un terreno irregular. Tiene subidas, tiene sus bajadas. Entonces prácticamente tiene dificultades. Puedes venir a hacer tus cuestas. No es un circuito muy grande, pero sí puedes venir a hacer ejercicio si quieres caminar solamente. Te cuesta mucho trabajo esa subida y hasta empiezas a elevar tu frecuencia cardíaca y tu frecuencia respiratoria. Una de las partes más chidas, como ahorita me encuentro, tiene un mirador. Tiene un mirador muy hermoso que está en lo más alto de aquí el Parque La Mexicana y se ve espectacular todo el parque y obviamente los edificios donde estamos. En este espacio, como en donde estoy volando el dron, prácticamente hay unos como para colgar hamacas, unas estructuras metálicas como unas casitas, como unos toldos para poder, me imagino, para traer tu hamaca y colgarlas en esas argollas. Y pues disfrutar de un día soleado, nublado, prácticamente un camping. Después algo muy bonito que me llama mucho la atención es este anfiteatro que está rodeado de un lago y aparte las gradas están muy bonitas en el pasto. Me imagino que cuando hacen obras de teatro o algún tipo de concierto pequeño, pues se ha de ver espectacular, principalmente en la noche. Entonces está rodeado, fíjense bien, de ese lago muy bonito. Es obviamente artificial. Está muy bien cuidado a comparación de otros tipos de lagos, pero está muy, muy bonito. Y pues hablando del lago, recorres tú caminando, corriendo y pues se ve espectacular esta vista, donde se ve el horizonte, donde no termina el lago, fíjense, y está hermoso. Después de este lago, pues encuentras otro lago, que yo le llamo el lago menor, donde pues ahorita no están prendidas unas fuentes, pero se ve espectacular cuando están encendidas. Se ve un color azul, donde pues obviamente es colorante la parte del lago y se ve espectacular. Pero fíjense, ahorita independientemente de que no están prendidas, se ve hermoso este lago, esta vista y pues tú la puedes recorrer caminando o corriendo. Aquí tenemos en la parte central, donde pues es una recepción, prácticamente tenemos un elevador que te da en el estacionamiento, después subes al primer piso o a la planta baja y después subes a esta parte donde puedes ya empezar a correr y está la pista. Entonces para personas que están con discapacidad o personas de la tercera edad y aquí al lado pues están las escaleras. Pues como yo ya lo había mencionado, prácticamente es un terreno, es un lugar donde puedes venir a correr, a hacer bicicleta y pues tienen las dos pistas. Una que es oscura, que es similar a la arcilla, no es una arcilla, pero está muy suave, hay que tener un poquito de caucho y es para corredores. También está muy bien señalizada de los metros que vas recorriendo y también está la pista de ciclismo. Obviamente si puedes caminar pues con cuidado hacia tu izquierda, en medio, para que no estorbes a los corredores ni a los ciclistas. Entonces prácticamente este es todo el recorrido de las pistas tanto de correr como de ciclistas. Obviamente todo está señalizado también en donde están las diferentes partes del parque, el anfiteatro, la pista, la sala de juegos, el área de comida. Todo tiene señales para donde dirigirte y donde quieras pasar el fin de semana o el día. Aquí tenemos un petco que pues prácticamente no se nota porque no hay mucha gente ahorita, es muy temprano, pero hay muchos perritos en el área. Realmente todos vienen con su perrito a pasearlo, a caminar, a pasar el día con ellos y hay un petco por si se te ofrece algo para tu cachorro. Aquí arriba de petco obviamente hay un parque donde pueden disfrutar de un rato con sus amiguitos los perros, los amigos caninos, con su familia humana y con sus amigos perrunos. Entonces prácticamente tienen su espacio también ellos donde puedan convivir. Obviamente durante el recorrido en todo el parque pueden estarlo también, pero aquí pueden estar sin correa. En otro lado pues también, pero con precaución para que no afecten a otro de sus compañeros perrunos. En la parte central, en la planta baja, pues prácticamente está el área de comida, donde empiezan a abrir o a dar atención a partir de las nueve. Puedes entrar antes, pero a partir de las nueve ya se empieza a ver gente movilizando el área de comida. Hay diferentes locales donde puedes escoger desde un desayuno, unos huevitos, unos chilaquiles, puedes comer unas papitas, los churros del moro que son fantásticos. Entonces hay muchas oportunidades de elegir. Y finalmente ya casi llegando a mi área preferida, pues está un Starbucks, donde tú puedes beber de tus alimentos preferidos o de tu bebida preferida. Y pues prácticamente es una de las cadenas más grandes, obviamente tenía que estar dentro de este parque. Y bueno, finalmente este espacio donde yo me la paso genial algunos fines de semana. Pues prácticamente es un hobby, una distracción para poder volar mi dron. Y este es el espacio donde realmente paso una o dos horas cuando vengo para poder estar practicando la voladera. Y pues bueno chicos, hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido de tu agrado. No se te olvide suscribirte, darle like, compartir y seguirme en mis redes sociales que aparecen en esta parte de la pantalla. Sin más que decir, vive la vida intensamente, cotorreala, nos vemos en el siguiente video. Chao.